La Blanca Nieves Española de Pablo Berguer se ha alzado como mejor película en lengua catalana en la quinta edición de los Premios Gaudí, que se han entregado este domingo en Barcelona en una gala conducida por la productora El Terrat y presentada por Andreu Buenafuente. Así, la película muda se ha llevado solo cuatro de las doce nominaciones a las que optaba, incluyendo Mejor Dirección Artística a cargo de Alain Bainet, Mejor Música Original de Alfonso de Villalonga y Mejor Vestuario a cargo de Paco Delgado. Pero en realidad ha sido lo imposible la gran galardonada de la noche, consiguiendo los seis premios a los que estaba nominada y convirtiendo a Juan Antonio Bayona en el cineasta que ha subido más veces al escenario, entre ellas para recoger emocionado el Gaudí al mejor director. Pero además el film ha sido reconocido como Mejor Película Europea, Mejor Montaje, Mejor Fotografía, Sonido y Mejor Maquillaje y Peluquería. ¿Sabes? Cuando he pasado más miedo y estaba totalmente solo. Por su parte, la película de Ses Gai, Una Pistola en Cada Mano, que fue citada con Blancanieves como una de las mejores películas del año, según Almodóvar, se ha llevado cuatro de las seis estatuillas por las que estaba nominada, incluyendo Mejor Película en Lengua No Catalana, Guión, Mejor Actriz Secundaria para Candela Peña y Mejor Actor Secundario para Eduard Fernández. No se puede fumar, ¿eh? Estamos en un momento difícil de la vida, señora.